Hoy es un día muy importante porque estamos haciendo entrega del decreto que los nombra entidades de bien público. En este transcurso que venimos trabajando en la dirección, venimos actualizando todo este tipo de cuestiones y también invitando a todas aquellas instituciones que no lo son a hacer el trámite. Es un trámite sencillo. Y la verdad que estamos muy contentos porque una institución más se suma al registro de entidades de bien público, se suma al compromiso de poder trabajar mancomunadamente con el municipio, más allá de que lo venimos haciendo desde el área de educación o desde el consejo escolar. Así que desde nuestra parte muy contentos. Felicitar a la comisión cooperadora y a la institución en general en nombre de la directora por el trabajo y la verdad que por presentar todo a tiempo y como corresponde. La verdad que creo que ha sido récord cómo se nombró tan rápido la institución y eso habla de que, bueno, el compromiso que tienen y el trabajo que vienen realizando. Acá acompañando a Relaciones Institucionales, a Popi, a la gente de la cooperadora de la Escuela 40, a Combate de San Lorenzo. La verdad que esto es un... Si bien es un trámite administrativo, no deja de ser, como decía Popi, una muestra del compromiso y de las ganas que le pone esta gente para poder colaborar con la institución. Hace unos meses, unos días, nos acercamos con el intendente a la escuela y pudimos ver el trabajo que realizan directamente en el campo y es grandioso. Tanto la convivencia que tienen con la comunidad educativa, con los docentes y las ganas de ayudar, nos dio, por supuesto, nos dio una muestra del trabajo que realizan las cooperadoras, no solo estas, sino todas las cooperadoras escolares. Hace poco también, en el mes de noviembre, creo que fue, hubo una reunión con todas las cooperadoras donde se puso de manifiesto la intención de esta gestión, de colaborar con todas, de regularizar su situación en cuanto a lo que es los papeles y la colaboración de relaciones institucionales para lo que sea, para nombrar las entidades de bien público o gestionar y facilitar la personería jurídica que les permite acceder a un montón de cuestiones que de otra forma no podrían llegar. Así que, por supuesto, es una alegría estar acompañándolos y hacer la entrega de este decreto a la cooperadora. Así que, muchas gracias, quiero agradecerles la presencia y agradecerles por todo el trabajo que realizan. La escuela se encuentra distante a 25 kilómetros de la ciudad, queda por lo que sería el camino ancho a Bragado. Este año cuenta con 7 alumnos de primaria y 10 u 11, porque también tiene un JIRIM, así que tenemos 18 alumnos en total, lo cual para una escuelita rural es realmente un número importante y, bueno, eso nos pone muy orgullosos. Trabajamos todos los días por la escuela, mancomunadamente toda la comunidad. Bueno, también agradecerle aquí al intendente y a la gestión por habernos escuchado y habernos propuesto esta idea y, bueno, haberla podido llevar adelante, como dice Ezequiel, en tan corto tiempo. Gracias por ver el video.